Los meses transcurren y los trabajos de regeneración de la avenida Jaime Roldós en el sector occidental de la ciudad de Macas no concluyen. Todavía queda un buen tramo de veredas y la colocación de la carpeta asfáltica. Supuestamente dijeron cuando recién empezaron las horas, para ocho días, llevamos más de un año, imagínense. Y encima de eso, que no dejan ni acabando bien, solo hicieron las veredas. La calle está peor que antes, como usted puede ver. Incluso ahí en mi entrada, dejaron así unos huecos recientemente, no sé qué realmente van a hacer ahí. Pero legalmente así no puedo trabajar. Que usted puede enfocar la entrada de mi taller y están los dos huecos. ¿Qué trabajo puedo coger yo así? Para el señor Milton Llanza, propietario de una mecánica de la zona, nada ha mejorado con la nueva administración municipal. Discúlpenme, pero está la misma, en pocas palabras. Ese escaler por aquí no ha hecho ni presencia, nada. Aquí incluso tenemos un presidente del barrio, el señor Chocha. Incluso él ya ha sido así, está ahí en el municipio, está metido. Creo que otro p***, discúlpenme. Pero aquí, ese presidente aquí no da ni voz ni voto por el barrio aquí en el municipio. Le vale en pocas palabras lo que pase al barrio. Estamos jodidos. Por su parte, el ingeniero Kleiner Ramones, residente de esta obra de regeneración, expresa que las lluvias han afectado para que se prolongue estos trabajos. Así mismo informó que se han creado nuevos rubros. Realmente estamos ejecutando los trabajos. Si bien es cierto, estamos ya casi por culminar los trabajos de las veredas. Hemos tenido algunos inconvenientes en la ejecución del proyecto, como son temas de clima que nos ha llovido todo este tiempo. También ha habido creación de rubros nuevos que no estaban contemplados dentro del contrato inicial. Justamente estamos ahorita legalizando un contrato complementario por temas de la calzada como tal, que nos hace falta ciertos rubros. Estamos ya próximos realmente a entrar ya con los trabajos del asfalto y poder entregar ya a la ciudadanía toda la vía de la Jaime Roldozo. Con todo, en un mes estaría ya procediéndose con el asfaltado. Dependemos un poco de que se legalice el contrato complementario con fiscalización y el administrador del municipio. Estamos en esta parte de legalización del contrato complementario para poder hacer unos trabajos adicionales que contemplan la parte inicial y final de la avenida. Yo estimaría que en un mes, en un mes empezaríamos ya con los trabajos de asfalto. Como usted pudo haber evidenciado, estamos ya prácticamente terminando lo que son las veredas. Estamos ya con las dos cuadras aquí que corresponden al barrio 27 de febrero y lo mismo en la parte del barrio La Unión, estamos faltando tres cuadras. Terminamos eso y tranquilamente procedemos ya con lo que son los trabajos del asfalto. El asfaltado igual, o sea, dependemos mucho de lo que es el tema del clima. Sabemos que si estamos con estas lluvias como hemos estado, no podemos hacer los trabajos de asfalto. Ya realmente cuando se empieza a hacer el asfalto eso es inmediato, o sea, pero no podría darle un tiempo exacto porque vamos a depender mucho de las situaciones climáticas y como le decía, de los contratos complementarios que se están legalizando en este momento. Se disculpó por las molestias que está generando la prolongación de los trabajos. Sí, realmente pedirles disculpas por todos los trabajos que se han estado haciendo, pero es en bien de ellos realmente, ¿no? Estamos tratando de siempre dejar habilitando lo mejor que se pueda la vía, habilitando ya las aceras para que puedan transitar de la forma más adecuada posible. Y ya que tengamos poco más de paciencia, estamos ya próximos a terminar el proyecto y que va a ser ya para beneficio de ellos. Agregó que quedará un parterre en el centro de la vía asfaltada. Queda un parterre central, es un carril de subida, un carril de bajada. Es prácticamente la misma sección que teníamos anteriormente. Son dos carriles de 7 metros, parterre central de 250 y las aceras, es el proyecto que se contempla. Agregar a las personas que cuando estamos trabajando a veces dejamos un poquito de cinta de señalización, que nos ayuden respetando eso porque, por ejemplo, fundimos veredas, rompen la cinta, ingresan, nos dañan las aceras, nos toca nuevamente hacer trabajos de reparación, que nos tengan un poquito de paciencia, estamos ya por terminar. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.